En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El ingreso del invierno puede causar daños en las viviendas, así lo dijo el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conredo. Yo sé que las condiciones del área rural prácticamente son bastante precarias. La construcción tiene técnicas bastante antiguas. Les voy a poner un ejemplo. Una casa con pared de adobe y techo de lámina es una casa vulnerable a que una ráfaga de viento le levante el techo. La lámina nunca se va a poder amarrar con la pared de adobe. Porque las costaneras, ya sea de madera o de metal, solo van puestas arriba de la pared de adobe. No se pueden amarrar, no se pueden sostener o afianzar prácticamente en la pared. Aunque le pongamos alambre. Al llegar el ráfaga de viento lo que hace es reventar el alambre, amarrarlo con lo que queramos. Si le ponemos un cable lo que hace es cortar el adobe del cable con la fuerza del viento. O sea, ráfaga del viento y se ve el techo. Son técnicas muy opuestas a las que estamos utilizando a Jalapa y por eso que somos vulnerables. Y al mismo tiempo, hemos ido a evaluar viviendas que tienen lámina y tal vez con palitos de escoja. Son las costaneras que tienen. Y eso nos hace altamente vulnerables. Es un llamado a la población que tengamos un poquito más de concentración. En este caso, para hacer una vivienda. Hay mucha pobreza, las condiciones precarias en que vivimos. Hay casas que se nos va a dar un año. Hay casas que apenas pedacitos de cartón. Así es nuestra condición es la gente más vulnerable en estas situaciones. Esta gente que está así, que busque un lugar o un refugio. La vivienda, estén o no estén ellos ahí. Al llegar una ráfaga de viento se la lleva. Le levanta el techo. Estén o no estén ellos ahí. Entonces, si corre peligro la salud de la familia. Busquemos un albergue. Que hay autoridades. Sabemos perfectamente qué autoridad. La máxima autoridad del municipio es la que tiene que dirigir eso. Busquemos un refugio anticipadamente. No en el momento que andemos a las carreras. Llamemos a los bomberos. Ya cuando tenemos el agua al cuello. Busquemos los refugios. Busquemos los refugios y sepamos perfectamente. Planifiquemos ese plan de respuesta. Planifiquemoslo para ir a un lugar adecuado. A que pasemos la tempestad, como dice el libro. Pasemos la tempestad en un lugar seguro. Posteriormente regresaremos a reedificar. A buscar lo que quedó nada más. Pero con salud y con vida. Eso es lo que tenemos que priorizar. Nuestros niños, nuestros hijos, nuestra familia está con vida. Pasamos en un refugio en el que pasó la tormenta. Eso es lo que tenemos que hacer porque sabemos perfectamente que con este cambio climático ninguna construcción es suficientemente fuerte para detener o ponerse a las ráfagas de viento, a una migración súbita o cualquier otro fenómeno que nos ataque. Entonces tenemos que tener esas precauciones. Como tú con la... Para los T21, los chapines y el mundo.